... Los turiasonenses disfrutaron este miércoles de una jornada festiva con motivo de la celebración del día de su patrón San Atilano. El santoral lo recuerda cada 5 de octubre y el Ayuntamiento lleva años organizando actividades lúdicas para conmemorar esta fecha. No hace tanto tiempo los vecinos aprovechaban esta jornada para realizar compras fuera de la ciudad, pero ahora muchos optan por disfrutar de la programación preparada. De eso se trata, no solamente de celebrar el día de nuestro patrón, pues con la solemnidad que siempre implica la tradición, sino también que alrededor, pues también existan otro tipo de actividades para el conjunto de los ciudadanos, para niños, para jóvenes, para más mayores. Sin perder también esa buena costumbre de los peces en el paseo, al reparto de esos bollos, que tienen ese significado tan importante en lo que representa la propia historia de nuestro patrón. Bueno, creo que cuando se tomó la decisión de que San Atilano, la festividad de San Atilano, el 5 de octubre, tuviese una mayor dimensión en la propia ciudad, se hizo pensando en muchas cosas. Entre otras, yo creo que no era la más importante, es en ese éxodo de turiazoneses que se iban aprovechando la festividad a otros lugares. Ver ayer la plaza de Toros Vieja es un significado de la participación que ayer había. Ver cómo estaba el paseo esta mañana da pie a pensar el gran grado de participación. O ver hasta hace unos momentos cómo estaba la propia catedral y los alrededores dicen que los turiazoneses participan de una manera activa en la festividad de su patrón. Y por lo tanto, objetivo cumplido, pero sobre todo la ilusión de que nuevamente tengamos una oportunidad de convivir en la calle y además el tiempo nos está acompañando. La celebración comenzó el martes por la noche con un concierto de B vocal en la plaza de Toros Vieja, que dejó muy buen sabor de boca a todos los asistentes. Fue un acto multitudinario que dio el pistoletazo de salida a la fiesta del patrón. En la jornada del miércoles hubo tiempo para la solemnidad, pero también para la cultura y el ocio. La Catedral de Santa María de la Huerta acogió una misa cantada por la coral turiazonesse y presidida por el obispo de Alajuela, Costa Rica, Ángel San Casimiro, natural de Pradejón, de La Rioja, y Agustino Recoleto como su amigo el obispo de la diócesis de Tarazón, Eusebio Hernández, quien le acompañó en la ceremonia. Por la mañana también las integrantes de la Asociación de Encajeras de Tarazona enseñaron sus labores en el Paseo Constitución, todas ellas protegidas del sol con unos sombreros de paja. Sí, en Tarazona, como también hay gente de fuera también, pues estamos un rato por la mañana y llevamos unas pocas labores porque tampoco tenemos mucho sitio, como la otra vez en el encuentro que tuvimos ahí en Tarazona Foto, y teníamos labores muy grandes. Aquí ya dije que había que traer labores pequeñas porque, claro, por el sitio que tenemos. Habéis cambiado de ubicación. ¿Antes frío o era calor? Sí, estos años de atrás pasábamos frío, aunque estábamos allí en el otro sitio del paseo, a la UDI Turiaso, pero este año yo pienso que estamos mejor aquí al sol y además la gente yo creo que pasa más por aquí. Por allí hay que ir casi de propio para ir allí. Además con sombreros bien protegidas para el calor, para el sol. Hemos venido muy bien preparadas para el sol. En ese mismo punto se repartieron los bollos dulces con forma de pez en honor a la leyenda de Sanatilano. Cuenta que cuando era obispo de Zamora decidió emigrar a Tierra Santa, pero antes arrojó su anillo episcopal al río Duero porque no se consideraba digno para la tarea. A su regreso a la ciudad se encontró el anillo en una posada dentro de la tripa del pescado que estaba almorzando, lo que para él fue una señal para asumir sus responsabilidades episcopales. Las panaderías de la ciudad elaboraron los pasteles, un total de 900 unidades que se agotaron en media hora. La fila para conseguir el bollo, acompañado de un vaso de moscatel, se salía del paseo momentos antes de comenzar el reparto. Los títeres y las manualidades propuestos por la Fundación Tarazona Monumental en el claustro de la Catedral fueron la opción de muchas familias con niños pequeños. Así es, ya vienen siendo bastante tradicional las actividades que hacemos de títeres, sobre todo con los niños más pequeños, con todos los personajes que explican un poco la leyenda de nuestro patrón de San Atilano, y la verdad es que cada vez más se nota que los niños están más familiarizados con este santo, con este personaje y con su historia, claro. Se lo saben, vamos. Se lo saben de memoria ya, casi mejor que nosotras. ¿Y ahora qué estáis haciendo aquí? Pues estamos haciendo una manualidad, siempre después de hacer las actividades de los títeres o de los cuentacuentos que hacemos, siempre solemos hacer una actividad un poco más práctica, que este año consiste en elaborar una pecera que forma un poco parte de la leyenda de San Atilano. Es muy sencilla la actividad porque son niños chiquitillos, entonces simplemente ellos recortan una pecera de goma eva y van pegando personajes como el pez, el objeto que es el anillo de San Atilano. Después los castillos hinchables, una exposición de fotografía y la ronda jotera, completaron una mañana soleada y calurosa. Por la tarde hubo juegos taurinos, visita a la recientemente restaurada mezquita de Tórtoles y concierto de la coral turiasonense en el patio del Palacio de Guarás. ¡Suscríbete al canal!